Buenas noches amigos. Como veis, estoy estrenando trabajo y para celebrarlo me he traído una historia. La historia de hoy es de un chico que como yo está estrenando trabajo, está estrenando ciudad y está estrenando amigos. Que podía ir mal. Bueno, me voy a poner a trabajar un poco, que como venga el jefe, este botón, ¿para qué será? Vamos a probar este botón. ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! En un pequeño pueblo de Galicia, donde las leyendas y los misterios se entrelazan con la bruma del mar, se alzaba el geriátrico de San Simón. Allí, entre sus paredes de piedra y sus jardines olvidados, comenzó la historia de terror de un joven llamado Mateo. Mateo, con sus recién cumplidos 18 años, era un chico de carácter tranquilo, humilde, con gran facilidad de entablar conversación, tanto con gente de su edad como con los más mayores. A pesar de no tener dificultad para relacionarse, no tenía muchos amigos en el pueblo, ya que se había mudado allí con su familia hacía poco tiempo. El chico había aceptado su primer trabajo en un geriátrico que había a las afueras del pueblo. Aunque nervioso, estaba emocionado por empezar una nueva etapa en su vida, con la que esperaba conocer a más gente, entablar nuevas relaciones y hacer nuevos amigos. Era su primer día, y aunque al principio le inquietaban los largos pasillos y el silencio sepulcral, pronto encontró consuelo y las sonrisas arrugadas de los residentes que allí vivía. No podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo transcurriría con normalidad. Se fue adaptando a las rutinas que conlleva el trabajo del geriátrico. A media tarde, mientras el joven repartía la merienda, una niebla verde y espesa comenzó a surgir lentamente desde la antigua central química, situada en un bosque cercano. Mateo, lleno de curiosidad, se asomó por la ventana. Al principio, parecía un fenómeno natural, por lo que no prestó mayor interés. Pero pasados unos minutos, algo en el aire se sentía diferente, casi eléctrico. Observó cómo la niebla se deslizaba entre los árboles como un ser vivo y notó que no era una niebla cómoda. El muchacho observó hipnotizado cómo la niebla se arrastraba hacia el geriátrico envolviendo absolutamente todo a su paso. Sin previo aviso, la niebla se infiltró en el geriátrico, deslifándose bajo las puertas, atravesando las ventanas entreabiertas y a través cuantas rendijas encontraba en las paredes del edificio. En cuestión de minutos, la niebla verde penetró en el edificio e inundó los pasillos y salas de la planta baja, para luego subir y llenar también los pasillos y habitaciones de las otras dos plantas. Y con ella, algo extraño sucedió. Los residentes, antes tranquilos, amables, gente cariñosa, aunque cada uno con sus rarezas y caprichos, empezaron a cambiar. Sus ojos perdieron el brillo de la vida y se entornaron opacos. Sus bocas se abrieron en un grito mudo. Sus cuerpos comenzaron a moverse con una agilidad que desafiaba su edad. Y sus voces, antes amables, ahora emitían gruñidos guturales. Mateo, paralizado por el terror, vio cómo se transformaban en criaturas hambrientas, en zombies que ansiaban carne fresca. El joven, paralizado por el miedo, fue testigo de cómo los ancianos se levantaban de sus sillas. Ahora figuras rotescas y desfiguradas, como zombies salidos de una pesadilla. Comenzaron a perseguir a los trabajadores, uno tras otro. Los compañeros de Mateo fueron atrapados y devorados por la horda insaciable de ancianos zombies. Mateo escuchaba sus últimos gritos salgados por la niebla verde. Él, corriendo por su huida, buscó desesperadamente una salida, pero la niebla parecía tener voluntad propia, cerrando rutas de escape, confundiéndolo y desorientándolo, atrapándolo en un laberinto sin fin. Finalmente, encontró refugio en la capilla del geriátrico, un lugar que la niebla no había tocado. Con las puertas cerradas y el corazón latiendo en su pecho, Mateo se arrobilló y rezó por un milagro. Mientras rejaba, una voz le decía Mateo, ven aquí, Mateo, ven aquí afuera. Pasaron horas, o quizás días. Mateo no podía decirlo, pero la niebla no se disipaba y los lamentos de los muertos resonaban en todos los pasillos. Sabía que tenía que escapar, que tenía que sobrevivir. Pero, ¿cómo podría hacerlo si la niebla lo rodeaba todo? De repente, la niebla empezó a desaparecer. Y el geriátrico de San Simón quedó en silencio. El joven, con el corazón aún latiendo en su garganta, finalmente se atrevió a salir. Pero encontró el geriátrico totalmente vacío. Los cuerpos, tanto de los zombies como de los trabajadores, habían desaparecido y la niebla estaba disipándose lentamente. Corrió hacia la salida, hacia la libertad. Pero justo cuando cruzaba el umbral, una mano fría y firme agarró su tobillo. Miró hacia abajo y vio los ojos opacos de uno de los residentes, su boca abierta en un grito silencioso. Mateo se liberó y corrió sin mirar atrás, dejando atrás el geriátrico de San Simón y la niebla zombie. Nunca se supo qué causó la transformación de los residentes, ni a dónde fueron llevados los cuerpos. El geriátrico fue abandonado y la historia de Mateo y la niebla verde se convirtió en una leyenda susurrada en las calles empedradas de San Simón. Un cuento de terror para noches de insomnio. Y aunque algunos dicen que Mateo logró escapar, otros murmuran que aún vaga por los pasillos del geriátrico, atrapado para siempre en la niebla que lo cambió todo. La gente del pueblo también decía que a veces, en las noches más oscuras, se podía ver una figura solitaria caminando por la playa, mirando hacia el geriátrico abandonado, como si esperara que la niebla regresara. Buen amigos, menuda la que he liado. Voy a tener que ir a buscar mano de obra barata a la Sino. Gracias por ver el video.